A ver, esta mamá se echó de reversa en una calle y le pegó a un coche que estaba parado. Se baja a ver el daño. Alejandro vio el video porque ya lo veo riéndose. No, bueno. Se baja a ver el daño y deja la camioneta en drive, me supongo, y se empieza a ir hasta que cae en un barranquito allá adelante. Lo malo es que venían sus tres hijos. Eso no sabía. ¿Cómo se sabe eso? ¿Cómo lo supiste? Ah, porque yo nada más vi el video y vi que se cae. Le pega un coche primero. Se echa en reversa como queriendo estacionarse. Y le pega un coche, pero además con todo el espacio del mundo. Exacto, exacto. Bueno, le pega. Se baja a ver como el daño. Y sigue la camioneta en lo que ella se baja, andando. Pues venían tres hijos de esta mujer. Se presume que venía en estado de ebriedad porque cuando llegaron los policías a ayudarla, se puso bravísima, la tuvieron que someter, la tuvieron que detener y ahora los hijos en Matamoros, en Tijuana, que sucedió esto, tuvieron que quitarle a los niños. Tres hijos traía dentro de la camioneta que siguió andando y cayó en un barranco. De pura suerte no era muy profundo. Qué bueno que se los quitaron. Alcoholizada o no, es una tontería bajarse, dejar el auto de alguna manera activo, no apagarlo, poner freno de mano, lo que sea. Y bajarse más preocupada por el daño que por poner la atención en el auto donde estaban sus hijos. No, qué bueno que se los quitaron. Trinidad Sánchez Gómez, 61 años, Cuautlancingo, Puebla. ¿Qué creen? Mi sobrina de 35 años, que se llama Alejandra, me regaló Pandemia Bizarra. Por cierto, al público, tienen que comprar más Pandemias Bizarra porque estoy perdiendo el toque con la risa. Ayúdenme a no perderla, es una campaña para preservar esta risa. Oye, Alejandro, yo estuve en la tienda del búho, en el Sambors, hace dos días. Sí, dos días. Dos días. Y no está... ¿No está pandemia? Está agotado. Como yo te he dicho, es curioso, pero tus libros desaparecen de mi propiedad. Y no está, lo busqué, no está entre los libros. Así que, ¿cómo quieres que compremos tu libro si no lo vendes? Es que a veces, no, en todos los Sambors hay, pero sí en las librerías de prestigio y en las de no tanto. Ah, pero a las librerías solo entran los que saben leer. Bueno, continúa Trinidad. Dice que le alegra mucho tu risa. Saludos a Héctor Gerardo. Lo escucho cuando dice, hola, y me parece simpático. ¿Qué hablan? Que digas hola. Hola, Bartó. Hola. No, bueno, y además así con él es... Por cierto, miren, un restaurante en Durango. El restaurante se llama Tia Juana. Está diciendo, quien llegue con un kilo de limones, le damos una orden de tacos. Ah. ¿Y para qué querrán tantos limones? Ya ha tenido clientes que llegan con su kilo de limones y reciben a cambio unos tacos bañados. Son seis tacos dorados de carne deshebrada, chicharrón, papas, rajas y frijolitos bañados con crema y salsa de molcajete. Ay, qué rico. Ellos dicen, el propietario de este restaurante, que el kilo de limón cuesta lo mismo que vale la orden de tacos. Y ellos necesitan de ese producto para elaborar aguas, para darle a los clientes. Siempre lo ocupan. Así que la promoción es un kilo de limones por una orden de tacos. Y sí, ya llegaron dos clientes con su kilo de limones. Pues sí, yo les dije que tengo un familiar que tiene un árbol de limones. Es eso. Miren, no les miento, sacamos como tres mil pesos. Es eso. Si te piden un kilo de limones, tienes limoneros en tu casa, bueno, pues te conviene la oferta. Es eso. Sí. Disponer. Ajá. En casa de mis abuelos destilaba, oiga, me deja entrar a comprar guayabas. Le decían a mis abuelos. Y entraba la gente y cortaba una cubeta de guayabas. Y algunos dejaban un billetito, otros, gracias. Que le vaya bien. Los árboles ahí estaban y nadie los pelaba, nadie los cosechaba, todo lo que ahí se daba. Granadas, guayabas, limas, abundante. Sí. Pues cualquiera entraba y sacaba una cubeta. O nosotros mismos sacábamos una cubeta y la llevábamos al tianguis. Y el del puesto nos lo compraba. Es curioso. Porque él lo exhibía y lo vendía al ratito. Entonces era un buen negocio. Por cierto, ya viene el Super Bowl. Qué emoción. Qué a todo dar que ya viene este evento que no me importa para nada. ¿Cómo se llama el desfile de las rosas? No. No. El desfile de las rosas es el desfile que da inicio a la jornada de todos los campeonatos de fútbol americano colegial en Estados Unidos. Ah. Hay distintos tazones. El del algodón, el del azúcar, el de las rosas. Y es el primero de enero. Generalmente son esos. Ese es el fútbol colegial. El Super Bowl es ya la liga profesional de fútbol americano. Y cada año cambia de sede. Sí. Una sede predesignada. Ahorita está designada una en Los Ángeles, pero parecía que podía haber la probabilidad de que la cambiaran por lo de la pandemia que está en los Estados Unidos. Ya lo hemos dicho varias veces, está todo lo que da. Están duros los contagios. Bueno, a mí no me importa el partido, pero es que ya subió la demanda de aguacate. Aguacate, cada año ha ido creciendo la demanda de aguacate en Estados Unidos. Y es muy curioso que el día que sucede el Super Bowl, es cuando más aguacate consumen los estadounidenses. Porque lo hacen con totopitos, bueno, los que nosotros conocemos como totopos. Los envíos crecen 16% en los últimos cuatro años. Este año marca una nueva cifra. México es el principal proveedor de este fruto. Desde hace dos semanas salen del país con destino a Estados Unidos dos y media toneladas de aguacate mexicano por minuto. Particularmente procede de Michoacán. Y todo está para la edición del Super Bowl que se llevará a cabo el próximo 13 de febrero en California. El oro verde mexicano se dispara en el vecino país del norte previo al encuentro deportivo. Los aguacateros mexicanos estarán enviando alrededor de 140 mil toneladas con un valor de 356 millones de dólares. Los tenemos conquistados por el aguacate a los estadounidenses, lo que da mucho gusto. Mari Carmen Ramírez Ramírez, 45 años, en Iztapalapa. Amigos, decidí cancelar la línea telefónica de mi casa. ¿Por qué? Han pasado meses y no he recibido una sola llamada. Creo que este servicio ya es obsoleto. Todos me llaman a mi celular. Y yo misma marco a familiares y amigos desde este aparatito. Tengo 15 años con la línea. Es de Telmex. Y no sé si solo se cancela la línea. ¿Se vende o qué? ¿Me pueden orientar? Saludos a Adelita. Me gustan sus comentarios. Contéstale, Adelita. ¿Qué hace con su línea? No, nada más cancela. No tiene ni siquiera que regresar el teléfono porque el teléfono usted lo adquiere a la hora de adquirir la línea. Entonces, nada más si vaya a una oficina y que le den de baja la constancia por escrito para que no le vayan a hacer un cobro cuando ya lo canceló usted. Pero es todo lo que tiene que hacer. Dora. Y que le den el finiquito. Eso es muy importante para evitar que vengan cobros posteriores. Y si el teléfono o la unidad se la dio la compañía, a veces se la piden. Tienes que entregar todo el equipo, el cableado, todo, todo, todo. Para darte el finiquito. De lo contrario, sigue la línea activa. Yo la dejaba. Sí. Yo la dejaba activa. Porque el celular a veces se cae. O a veces requieres hacer dos llamas. En fin. Y está como una protección. Pero yo la dejaba activa. Hay gente que las conservan por eso. O porque te piden un teléfono para envíos. O para alguna otra cosa. Que no es la línea móvil. Que tiene que ser un teléfono fijo. Lo que no me quiere es seguir pagando. Pero yo creo que sí es un margen de seguridad tener un plan B con otro teléfono. No quedarte nada más con el celular. Además ya es muy barata la línea fija. Sí. Aumenta si le metes el internet. Si le metes el claro video. Cosas de ese tipo. Pero nada más la línea es bastante barata. Sí se abarató mucho. Porque también es cierto. Desde hace algunos años se anunció. Que ya el número de aparatos celulares. Había rebasado a los aparatos fijos. O a los teléfonos fijos. Yolanda Valderas Hernández. Estaba soñando con ustedes. Y que me despierta la risa bizarra. Me sentí la bella durmiente. En vez de un beso. Una risa bizarra. Muy bien. Ángel. Felicidades al programa. Me gusta mucho escuchar los comentarios. De Mario, Adela y Alejandro. Pues son personas cultas. Manelik. También me agrada. Gracias. Margarita. Ese también. Es demoledor. Exacto. Yo me gustaría aprender a ofender así. Escucho a Mario, a Dora, a Alejandro, a Adela. Grávidas comunicadores. Ah, pero tú también. Saludos. No, pero yo me sumo. A ti te dijo el también. Yo ni siquiera aparezco. Yo prefiero no aparecer al también. Margarita María Vázquez García. Buenos días. A mí me sirve el recibo del teléfono como comprobante de domicilio. Solo por eso la tengo. María de los... No soy yo, Mario. Que no tiene luz. También sí. Ah, sí. María de los Ángeles Espinosa Mesa. Yo tengo desde hace 25 años el mismo número y tengo un teléfono de disco. Fue el único que funcionó el día del temblor en 2017. Y ahí nos pudimos comunicar los vecinos y yo a nuestras familias. Órale, felicidades que además lo sepan usar. Pues sí, ya les dije que en la casa hay uno de discos y llegó un adolescente niño. Y le picó los círculos y dijo, ¿y esto cómo funciona? Porque le picaba los hoyitos. No sabía. Debe ser. Era re difícil, sobre todo, marcar largas distancias, ¿de acuerdan? Taca, 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 taca. Ya me equivoqué. Exacto. Taca, 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 taca. Más difícil equivocarse. Oye, pero fíjate que, por ejemplo, de mis papás, han de tener 45 años el número. Porque cuando nosotros llegamos a Satélite, que fue en 76, a partir de ahí contrataron la línea. Y pues estamos a cuatro años. Tiene 46 años el número telefónico de mis papás. Que, por cierto, ya se los he contado, pero gracias a que siempre lo han tenido y me lo aprendí de niño, fue el único número que tenía en mente cuando pude hablar desde dentro del torito para avisar que estaba en el torito. Porque hay teléfonos de tarjeta. Pero pues obviamente tú ya dependes absolutamente del celular. Entonces, eso fue lo único que me acordé. No me acordaba ni el de mis hijos, ni el de mi exesposa para avisarle y todo. ¿No? ¿Y qué les dijiste a tu mamá cuando le hablaste? Hola, mamá, ¿me quieres mucho? De verdad, de verdad. Avísale a todos que hoy no voy a llegar. Ahí es donde te das cuenta que me querían. Porque en la noche que salí, ya pasadas mis veintitantas horas, lo que nunca había sucedido en ningún otro momento de mi vida es que mi papá y mis dos hermanos fueron a recibirme como si hubiera regresado de Vietnam. Con un cariño. Fueron los tres por mí, al torito. Pero no a burlarse. No, 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 así de no, no, nunca sentí, nunca había sentido tanto cariño de mi familia. Dijeron, pobre, a lo mejor le tocó con unos violadores. Sí, sí, por eso, por eso te recibieron con tanto cariño, para consolarte. Exacto.